San Pedro Cholula, Puebla, una historia de terror, un desenlace que nadie se lo imaginaba, es lo que se registró en un hotel del municipio de San Pedro Cholula, lugar donde un padre asesinó a sangre fría a sus hijos para terminar ahorcándose. Lea también, era una niña alegre, siempre te arrancaba una sonrisa, el espeluznante hecho ocurrió este domingo por la noche. El homicida llegaba cada mes a ver a sus hijos desde el Estado de México, ya que se estaba separado de su pareja. Pero esta vez era para hacerles daño, llegó al municipio antes mencionado y rentó una habitación en un establecimiento de hospedaje. Según testigos, momentos después que ingresó con sus hijos se le vio salir solo. Ahí mató a puñaladas a sus hijos, Mariana, de 13 años y Emiliano de 9. Después, el hombre, identificado como Raimundo, de 59 años, se dirigió a la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla para quitarse la vida en un poste de teléfono. También puedes leer, mujer asesina a esposo y dos hijos, luego se quita la vida su cuerpo colgando de un poste fue hallado por los vecinos del lugar alrededor de las 9 y 20 horas. Lo bajaron por sus propios medios y llamaron a los paramédicos, quienes solo arribaron a la zona para confirmar su deceso. Agentes ministeriales fueron los encargados de realizar las diligencias del levantamiento del cadáver. De acuerdo con el popular, el hombre dejó un recado póstumo a un lado de los cuerpos sin vida de sus hijos, explicando que habría tomado esa decisión porque su esposa le era infiel. Sin embargo, fuentes policiales señalaron que la pareja se encontraba en proceso de divorcio desde hace dos años. En esta nota, Puebla homicidio mata a sus dos hijos San Pedro Cholula o Del Corintios padre Apuñala.